Retornamos con las movilizaciones y es que los choferes han partificado las movilizaciones para este martes en contra de la nueva ruta de los buses Puma-Cantar y la policía va a desplegar cerca de 2.000 efectivos policiales para garantizar la seguridad ciudadana. Este miércoles los choferes sindicalizados de La Paz confirmaron que realizarán el bloqueo de mil esquinas, rechazando de esa manera las nuevas rutas de La Paz Bus. La dirigencia de ese sector del autotransporte manifestó que el sector pide que se respete el convenio firmado con el alcalde de La Paz, Luis Revilla, para la ejecución de las nuevas rutas del Puma-Cantar y... Está ratificado, lamentablemente, el alcalde lo que ha hecho ayer es enfrentarnos. Yo les apuesto que el día 21 que ha habido una movilización política, le han puesto una cinta en una avenida, hemos respetado. Los compañeros no han ido ni han llevado gente para agredir. Por su parte, el Ministerio de Gobierno informó que la Policía Boliviana, tomando recaudos necesarios para garantizar los derechos de los ciudadanos para su libre transitabilidad de la población paseña, realizará el despliegue de 2.000 efectivos para evitar los bloqueos de las mil esquinas existan enfrentamientos. Van a salir desde las cero horas. Por lo tanto, ellos tienen la misión de apostarse en todo lo que es el eje truncal para evitar que los vehículos o personas puedan bloquear la ruta principal aquí en la ciudad de La Paz. Si es necesario recurrir al uso de grúas, pues lo vamos a hacer. No vamos a permitir bloqueos que obstaculicen el libre tránsito, tanto del sector de vehículos privados como también del sector del autotransporte, vehículos públicos. Además, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, pidió que se realice una investigación desde el Ministerio Público por los destrozos del ormato público durante las movilizaciones registradas el pasado fin de semana. Los coferes conocen las rutas de más de dos semanas. Hemos esperado que ellos hagan sus recomendaciones, sus sugerencias. Siempre es bueno escucharlos, pero lamentablemente han decidido el día de ayer llevar adelante una jornada de violencia sin precedentes, destrozando bienes públicos, vehículos, infraestructura. Y le hemos mandado una nota en fecha 14 de agosto donde le estamos pidiendo reunión. Es la terquedad, es la soberbia nomás del alcalde la que ha llevado en este momento a este tipo de acontecimientos. Por su parte, el Ministerio de Gobierno iniciará de oficio las investigaciones necesarias para poder esclarecer los hechos vandálicos que se suscitaron durante el fin de semana, descartando de esa manera que existe un fallecido a consecuencia de un balín. Y también a algunos medios de radio en los cuales estaba surgiendo una versión de que existía una persona muerta a producto de los hechos del día de ayer en la ciudad de La Paz.